Recién me acuerdo de para ir a grabar que hoy estaba bueno grabar, que es macana. Una vez que hablamos todas... Sí, aparte que mostraron para tener los avances ahí que estuviera trofe. Qué pavo, no se me ocurrió. Estábamos muy quemados, ahí tienen que ir por ahí, metíse ahí con algún... Es un trofe grave. Muy bien. Ahí apareció algo, ¿no? Todavía no, Sofí. ¿Vos le diste a la flechita verde? Sí, me dice como que está cargando. Ahí lo puse para compartir. Documento no compatible, me dice. Documento no compatible, pero si vos estás mostrando solamente la de tu... En tu pantalla, en tu máquina, ¿vos lo podés reproducir? Sí. ¿Lo estás viendo? No, me saltó eso, documento no compatible. A ver, probé de vuelta. Pero vos lo estás reproduciendo, digamos, desde tu reproductor, desde tu máquina, digamos. Sí, desde el celular. A ver. Para estos casos celulares son como complicados. ¿No apareció nada? No, no, Sofi, si te dice que no es compartible No sé qué está diciendo No podemos ver nada, acá estamos igual No, estaba probando de otro lado No estás con una compu a mano, ¿no? Dijiste que lo tenías en un pendrive Sí Y bueno, por ahí en vez de entrar del celu Entrás de la compu El paciente me anunció todo Bueno, pero la compu no me acuerdo Si no me andaba o el micrófono o la cámara Por eso siempre me conectaba al celular Ah ¿Vos lo reproducís? Sí Pará, vos me lo mandaste por correo Sí MP4 dice Sí, pará, pará Si puedo pará ¿Te acordás más o menos cuándo fue? El viernes Viernes Oye, no Hoy es viernes El miércoles Ya Marca un ratito, pero si ya la tengo Porque bueno Como es un ¿Sofi, sabes cómo subirlo a YouTube? No ¿Sabes cómo se sube a YouTube? No Tengo que subirlo a YouTube No, no Lo que pasa es que Bueno, no lo vamos a hacer ahora Porque encima como estoy grabando No me deja salir Abrís YouTube Y tiene una camarita que tiene un más Te pones crear Subir video Vamos a hacerlo rápidamente Para que ¿Te acuerdas de cargar? Sí, sí Vamos a una cosa Vamos a hacerlo rápidamente Ahí están viendo, ¿no? Sí Bueno, acabo de bajar y ahora no lo veo No debería estar acá en el tutorial Pero en cachito No debería estar acá en el tutorial